Música 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 Yo me hubiera coñado Porque tal y como te has bajado por la escalera me hubiera cagido Música 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 Salto cada abuelo A que muera ahí Música Música Hacéis clip de la muerte Del Fox ahí Por ansias Música 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 He visto demasiadas pelis para saber que las granadas vienen ya de festuosa Y petan Las granadas no se llevan Eso está claro Llevan notas muertas ahí 17 años Que podría haber Simplemente pegarle un puño y le rompe el hueso Que tampoco lleva ahí El hueso lleva ya 200 años ahí Putrefacto Pero bueno Manolo Manolo Y sus cosas de arqueólogo Os lo tira al suelo, le damos una patada, le rompemos el pecho O sea, tío No sé Problemas, soluciones, ¿sabes? No pensáis lo mismo Se ha cerrado Y sabes que es lo gracioso Que no había guardado Sí No, tío Bueno, esto es una señal del destino El pasitos El pasitos El pasitos Te llaman El pasitos Espera A ver Va genial Sí Pero ahora, ¿qué hago? Delante O al lado Oh, tiene un anillito Tiene un anillo en el dedo Bueno Podéis hacer el clip de esto Está rígido Tiene un anillo en el dedo anular Me gustaría dejar de mirar esto Y el hueso Vale Permíteme un segundo Ya vine como El muñeco maldito Escúchame Qué miedo Qué miedo Qué miedo Gracias por seguir No Ah, no He clasificado Todo soy yo Tengo miedo Amo 20 Ay Eh, ahora se me lía Oh, no La remontada, tú Vamos Vamos Directo Y sin freno Qué golazo, tío De locos De locos Tengo un mensaje Tengo un mensaje Tengo un mensaje Tengo un mensaje Lo que quiero decir Tengo un mensaje Hasta la próxima